Por tercer día consecutivo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ordenó la medida cautelar más rigurosa que contempla la ley, prisión preventiva. Esta vez fue el turno de Esteban Zamorano Roa, en cuyo domicilio se habrían encontrado plantas de cannabis sativa, marihuana granel, clorhidrato de cocaína, éxtasis y hongos alucinógenos. El imputado era investigado desde mayo del 2020, a partir de una denuncia ciudadana. El OS7 intervino su celular y le monitorearon las redes sociales, donde habría subido fotos con sustancias ilícitas. Recién en febrero del 2021, Carabineros pudo tener una sospecha fundada de dónde residía. Se trataba de una casa en Santiago Amengual, por lo que solicitaron una autorización judicial para ingresar la que fue concedida. La fecha escogida fue el martes. Junto al GOPE, el OS7 se dirigió a la vivienda alrededor de las 11 de la mañana. El fiscal especializado en la materia, Manuel Soto, nos entrega detalles de las especies incautadas por la policía. Mantenían sin las correspondientes autorizaciones sustancias ilícitas, las que sometidas a las pruebas de orientación respectivas arrojaron coloración positiva para THC y cuyo peso total fue de 3 kilos con 219 gramos y 200 miligramos. Clorhidrato de cocaína, cuyo peso fue de 32 gramos con 500 miligramos, 3 comprimidos de MDMA, hongos alucinógenos y 28 comprimidos de anfetamina. Tras su detención, Zamorano Roa fue formalizado por dos delitos, tráfico de drogas y cultivo de plantas de cannabis sativa. El fiscal Soto solicitó al tribunal que impusiese la prisión preventiva. El Ministerio Público funda esta medida cautelar, la petición de prisión preventiva, entendiendo que la libertad de don Esteban Zamorano constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es como lo principal o base en esta petición. Además también quiero complementar que constituye un peligro de fuga por las siguientes razones, su señoría. En cuanto a la agredada de la pena asignada a los delitos, uno de ellos, su señoría, como es el tráfico de drogas del artículo 3º. El Ministerio Público le imputó los mismos delitos a su conviviente, Scarlett Paulsen Roberts, pero en calidad de cómplice. Para ella, el fiscal Soto solicitó que se ordenase el arresto domiciliario nocturno y el arraigo regional. La defensora, Baña Cáceres, se negó a que su representado fuese enviado a la cárcel. Según ella, la prisión preventiva correspondía a una pena anticipada, pues aún faltarían diligencias por realizar. Respecto a la presunta cómplice de los delitos, quien tiene un embarazo de 8 meses, la abogada Cáceres se opuso al arresto domiciliario. En la condición en la que se encuentra ahora, en la condición en la que se encontrará mañana, mientras esta investigación esté vigente, mientras esta causa esté en curso, magistrado atenta derechamente contra sus derechos como mujer. Más allá de los derechos que pueda tener ella como, digamos, imputada por esta causa, ella también, magistrado, tiene derechos como mujer que claramente el Estado debe resguardar, sobre todo cuando se encuentra en una condición de salud compleja como la que ya es evidente. Tras escuchar a las dos partes, el juez Franco Reyes tomó una decisión. Mientras dure la investigación en su contra, Zamora Norroa estará privado de su libertad en el complejo penitenciario de Punta Arenas. En cuanto a su pareja, el magistrado acogió los argumentos de la defensa y determinó que cumpla con firma mensual en la comisaría y con arraigo regional.